El proyecto se llama Inteligencia Artificial aplicada al servicio a clientes. Nosotros nos encontrábamos en una coyuntura importante porque estábamos buscando la manera de mejorar tres servicios muy concretos. Tenemos una mesa de servicio, un contact center para empleados, a través del cual le resolvemos diferentes peticiones de tecnología. Entonces decidimos aplicar primero como un proceso piloto un robot. Tuvimos que escoger diferentes opciones porque no cualquier robot quedaba para este tipo de servicio, dado que queríamos usarlo por ejemplo en una plataforma WhatsApp. Iba a accesar a procesos muy importantes y delicados de nuestro servicio de correo. Esto mejoró dramáticamente los resultados en los tiempos de respuesta porque teníamos un robot que podía atender a diferentes usuarios al mismo tiempo. En segundos el robot recibe la información, la analiza y te da una respuesta. Cosa que a un ser humano le llevaba varios minutos hacerlo. El segundo proceso en el que decidimos implementar la Inteligencia Artificial al servicio a clientes es un proceso que le llamamos de referencias laborales. Manpower Group tiene actualmente 75 mil empleados. Los tiene en la nómina. Estos empleados cuando cambian de trabajo requieren una carta que les haga constar que trabajaron con nosotros. Hoy el proceso es tortuoso porque tenemos que en base al nombre hacer búsqueda de nuestro sistema para identificar cuánto tiempo estuvo esa persona, en qué puesto estuvo. A través del robot este proceso se ha automatizado, lo cual nos ahorra mucho tiempo, recursos que están asignados a este proceso y nos permite dedicarnos a temas más importantes. El tercer proceso que decidimos implementar la Inteligencia Artificial es un proceso que se genera a través de una nueva legislación fiscal. Para nosotros este es solamente el principio, este es un primer paso dentro del uso de Inteligencia Artificial, pero estoy seguro que en el próximo año vamos a llevarlo ya a procesos core. Estamos buscando la manera de incorporar este tipo de respuestas y servicios a temas ya muy específicos con nuestros candidatos o con los empleados que ya tenemos asignados con los clientes. Y finalmente también a nuestros clientes corporativos. ¡Gracias!